Y televidente, no estoy back después de un tremendo e interesante segmento de Melitza, pues, el Caribe Update, Pompano, está en altura, manera siempre me te avisa de todo lo que te asusté internacionalmente. Y ahora que nos sigue, pues, con nuestro invitado, pues, tenernos dos horas, el señor de los animales, y esa que está, pues, señor, aparte de decir, pues, tengo un pecho, también tengo un pecho, no sé, Stanley, Ignacio, señor ganó, Stanley, feliz finita, bueno, bien, mi señor, señor, bien, 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 yo me siento, y me siento, me siento, y me siento, y me siento, y me siento, y me siento, pero me siento, y me siento. Es el norte de Dios, me siento. Correcto, el mundo de animal, pues, ah, me acuerda, me he dicho, me di cuenta de una anécdota, una anécdota, por decir, me he dicho, ya, 20 años pasado, ¿cuánto hay y el programa de bautismo. 28 años. 28 años, correcto. Entonces me dijo que mi mister escucha. Y ahora en la radio, me dice que es una bestia, o si tiene una bestia que está buscando una adopción o algo así. Entonces me dijo que hay una creciencia. Es decir, es un poco más exótico también. Es decir, también. Es decir, es un poco más. 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 Después de tres días de una odisea, en el barrio de Yahweh y vicendario. Un poco más. Entonces, entregué un poco más feliz en su casa. Por último, él dejó su casa con su hijo en su casa. Sí. Sí, sí. Agree. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Porque ser hasta el veterinario. Un poco más diferente. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más como probar. Cuando cualquier obra. Pero, por medio de 8 años, mi mamá y mi tata, dos sobres de defuntos, me regalaron 8 palomas. Pero así estaba en la noche y la tarde me quedó por el paloma y a la escuela, y se fue, me desafió, pero yo tenía 8 palomas, que están muriendo en la pauta. Y ahora, ella tenía 10 euros, mi tata me tarigas y ahora menos, y ella compró que tiene que ser lo que hace. el baí west endo de un pet shop tempe y el baí compro otro vaio buraco más chiquito que te vaio grande pone vaio chiquito entonces se me comienza a criar paloma de sueños de dimasco 3 en paloma de 8 lá entonces estaba dando obligación para mi persona mitad de la mitad de un estima de bestia estaba de criar porco de tempe de otra banda a tu atar y remisar el escuelo mitad de un poco en mi garoche y mi dos blake tralala de argo mi garoche caminaron barrio tomó comina sobra con un sábado pedí en el agua para guardar al fin año y ahora me está tomando porco me estoy sacando parte carne porco para que no me ayude a criar porco durante todo el tiempo entonces así mi amor por veces a comenzar después vinamos a comenzar a criar parra rosacolí, graspa aquí, todo así que no me destruyó y ahora con una birra un poco más grande que viene ahora mi programa de 28 años y ahora con una rádió hoy de tempe para mí apuntar a chacfes de tempe que estaba detenando que me tengo ganas un programa de bestia en la radio después como comenzar a desarrollar un bairro picaminda, Puerto Rico, San Domingo, Panamá ahora no tengo un curso, un congreso de bestia, entonces me voy a dirigirme más más de la psicología de bestia, entonces en la noche después me divenme así que me voy a poner algo un poco como un poco como un poco bebé, entonces en la noche como David Segurta Uninato. Sí, sí. Entonces, después de irnos, más que toco y pensamiento, entonces, vamos a vender a que que éramos por allá en el cuarto dos cachorros. Yo estaba en la cruz de un amigo de memoria, que estaba en la cruz de un grédenco, un bouvier. Así, la bonita, grande, entonces, me siguen a nosotros, me cosme que siguen a veces, no. Entonces, llegamos a la radio, y nos hicimos una discusión precisamente sobre el macaco. Entonces, vamos a contar una historia con nosotros, que se pasa bien en la casa, con la mitad de los macacos, entonces, que ahora que miramos más, entonces, está molestando, entonces, miramos el hombre, con la mitad de los macacos, entonces, la mitad de los macacos, que era un sábado, que era un sábado, que era un sábado, y nos hicimos tres veces. Entonces, empezamos a contar, si te explicas, no. Entonces, le dije conmigo, ¿qué hubo con nosotros comenzar un programa de búsqueda en la radio? Y le dije, ¡eh, eh! Miramos conmigo, y me dijo, ¡ah! Sí, 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 sí! Entonces, me dijeron, en la mitad de las horas, la mitad de preparar, acaba. Entonces, ahora en nuestra pavilla, un diario son, y ya domingo después, que estaba en septiembre, de 15, entonces, ahora en nuestra, comenzamos el programa. Ahora, el hombre aquí, hace, hace 28 años. 28 años, fantástico. Tomás, conmigo, ¿no? Ya, ¿no? Ya, ¿no? en el banco, que vino con turcos, te amas, 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 te amas. Te amas, te amas. Te amas, te amas, te amas. ¡Tengo un trabajo!" Así, nos dimos, Yo sabía que, ya, voy a ofrecer, voy a estar disponible, voy a estar muy contento que me pude entrar en éxito, que siempre estaba teniendo facilidad, me pude escoger dentro de la boca con mi hobby, que nunca, no, no, proibirme, ¿sí? Entonces, aquí no, es cosa de eso ya, ya, ¿quién que miró bestia? Por ejemplo, en el secretario, yo tengo un polis con cada rato, y ahí fue, ¿no? Maneiro es que a veces sube y saca, si, ¿no? Sí. Esa es su camina, sí. Pero, por ejemplo, hay cosas que me ocurren en la boca, si me miró un cachillo muy extraño, me paro aquí, a noche, si me miró un cachillo un poco extraño, de ir a visitar, me ocurrió un poco, mandé su casa, de un día me iba a decir que hay personas, me siguen así, si, ¿no? Si, creo. No, mi vivo como le hago un poco extraño. ¡Cero! Si, sí. No, 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 no hay nada más, el pozo es como un cachillo que se muestra, no hay que hacerlas, si, ¿no? es el Día Internacional de Animal, ¿qué es tu sentimiento sobre el día 4 de octubre y el día 8 de octubre? Sí, pero a mitad me ha aumentado porque mi mamá no es el Día 4 de octubre. Si, no lo voy a dar la gloria. Sí, pero a mi fecha en la tarde, no me sentí nada extra. Me sentí mucho más para el 4 de octubre. Pero, para poder festejar con la vecina, siempre, 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 mucho, que de 4 de octubre me tengo un curso extra para mi vecina. Me merece, me merece. Entonces, me esperaba con más gente. Ainda me dicen, después de 28 años, cuando tengo un programa de rádio, no me sorprende más programas también, para poder educar, recorrer de bestias, amor a las bestias. Pero todavía, desde el año 2017, cuando miramos el curso que te pasa, cuando te dicen, te rende, te hacen ese tipo de cosas que puedes hacer. Entonces, cada vez, cuando te dicen, no te dicen, los animales son, los animales, 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 los animales. Entonces, a veces, no puedo ir para la vecina. Correcto. Entonces, busqué el. Entonces, hago un asesor. Si no, no busqué el, no atendéle. Cuando se caminó, yo le parecía con otro, él estaba más feliz. Entonces, más tanto, me fui lamentando, ahora, con gente, te llamaba, con trago. Me metí un cachorro. O metí otro, viene también porque sale tu cachorro. Entonces, me dijeron, ok, voy a estar camino, voy a montar el número que... Entonces, a veces, siempre habías que siguen y que me debes de ir. Si. Entonces, cuando voy a ir a estar con dolor en el corazón, y también me preguntaba, no me dijo, qué quieres, qué le против. Si. Entonces, me dijo, qué lástima. Sí. Qué pena. De cómo me estás, no? Entonces, me dijo, yo le busqué a la iglesia. Entonces, hay muchas de las cosas, ahora, con muchas de las que hablan, siempre me dijo, ayuda a la gente. Correcto. Si me dijo, si me dijo, si le llamaba libremente a la iglesia. mi teléfono 24 horas para abrir, para cualquier suceso de bestia. Pedro, soy de madrugada, me lo compro, ¿no? Madrugada, madrugada grande, la mamita, salió, perdiendo la persona. Ah, me ponen mis, para la situación de la pandemia. Ah, me ponen mis, y me dicen, no me dicen más. Ahora que me estoy contento, como yo, yo, amor, después de dos años, como brinca, 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 que era el takeover, pero esa es la hora que pasó trabajo. Sí, ok. ¿Vale? Pasó a la trabajo de tu persona, por no por la trabajo de nadie. Una que trae es que pone ley de negocio de la gente. Ah, bueno, no te voy. Sí, entonces, tengo así, con los tres mazules. No te voy, no te voy a hacer poco más. Ahora que me estoy haciendo la ruta de satisfacción, ahí la pame no 100%, pero me estoy haciendo brinca con él para lograr. Entonces, día 8, tú eres, te vas a tener que conocer con él también, en Arrancio, ¿no? Sí, sí, pero ahora que me da... Si, si te conoces aquí, tú vas a tener día 8 de octubre. Bueno, día 8, más, una combinación de tres actividades. Sí, 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 sí. No se un problema, no pasao, que tenemos que volver gente. No 6, 8, 10, más, no se va a vacunar a un cachorra contra el parco. Ya, no se va a vacunar más. Claro, el cachorra de nuevo y uno cree que se da bien. O Bigfoot, todo el perro, voy a ver si va a comenzar a ser más. entonces ahí nos ponemos un programa de vacunación y esterilización, esterilización es muy importante si nos miramos, un poco a día me tratamos de una reunión con el señor ministro Sussi Camilleri de otro programa con su team, con ir a la esquina con alguna otra organización con ayuda a la obesidad de la vaca la visita de 6.45% de la vaca de la vaca, entonces es vergüenza para nosotros, la persona que está en el sitio de la vaca, entonces es un programa de vacunación y el día internacional, el día de mar, nos comienzan a un día a abrir en la rancho de herbeira y en la nuestra bahía, así, una vasta actividad para estudiar en el que está presente Sí, sí, tiene diferentes conentes, paloma, gallina, 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 y así, cada día me miró un gans, unos bonos, un buen manejo, un Guantan, ¿no? El a mí no me ha tratado de acoger un pariochón de más grandes espacias, por ejemplo de ganas, me había casi 10 sordos de ganas normalmente no soy 3 sordos de ganas, de pato también me tenía un pariochón grande de gallina y tenía más 60 sordos de gallina, yo pues como un coleccionista de vencia, de paloma no tiempo me tenía 93 razas de paloma, en el mundo me había dado un coche, un plecquilio, Tanto mundo de raza del mundo. Vamos a conocer la investigación. Una vez que vamos a buscar, buscar, buscar. Importar raza de polona. Ya hay raza de polona. No hay raza de polona. Pero voy a tomar como gallina, solo gallina. Para otras especies. A mí me parece que me da resultado de gans. Me da voz con gans. Si, nada. Corre, corre, corre. Gans, corre. No, 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 no. No, 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 no. Es muy bueno. Hay una granera. Un granera de polona. Hay una granera de polona. Sí. Se hace una granera de polona. Vamos a promover. Hay unos años, que nos devolvamos a que nos siga con la puerta. De la puerta, no lo vamos a seguir. Ahora que vamos a hacer una demostración de que nos sigamos con la puerta. para que se vaya a trabajar con el deporte de que va a pasar fina y a la gente va a tener un coque para no tener un señor que va a hacer una inscripción para que no se vaya a tener un entrenamiento. ¡Fantástico! ¡Ey, nos puedes sentir horas y horas conversando con vos! Nos hijos no van a ver tres días. ¡Es que no me digan, me gusta, vosotros no me importa. Nosotros nos vamos a tener una buena roupa, ¿no? Nosotros nos vamos a tener una preparación. para mi pasión, para mi ambición ya no sabe esa que también te repetí a tarde cuando nos voy a invitar más bien para ver esa que está un frufia para bien tres días de buen cumpleaños, de día 4 entonces también de día 8 que también está algo fantástico turco es bueno all the best esa que está un tremendo al menos como se hace un co Stanley Willick Ignacio como ya sabes, él ha venido con su otro pecho si de amante de bestia todo comienza todo no sabe, hay un tiquito de historia también te ponen la comienza a poner de chiquito con su ocho paloma así en el hotel ahora aquí y te voy a ofrecer una oportunidad día 8 de octubre en el rancho de Herberg por las 10 horas de mañana Stanley Turco es bueno televidente en pausa, comercial cortico ahora no has been back Miss Divine is in the house y te voy a conversar con el Murato también de un nuevo programa Turco es escrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!